Cosas para mí, porque ya sabes que me encantan esas cosas que no importa si es muy tonto o soy así No me parece mentira que se escape mi vida imaginando que vuelves a pasarte por aquí donde los viernes cada tarde como siempre la esperanza dice que no hay quizás sí